saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube de redes sociales de ip espero que estéis todos muy bien compañeros hoy os venimos a presentar un modelo de la marca jkr pro ya muchos sabéis que jkr pro es la gama digamos de navajas tácticas de calidad de cuchillera joker en españa y hoy venimos con la jr pro 009 una navaja de rescate pero con un estilo muy táctico para edc va fantásticamente bien vamos a ver obviamente ahora a continuación las calidades ya un precio compañeros muy asequible para todos sabéis que aquí no decimos nunca precios porque este vídeo lo puedes ver durante pues a lo mejor dentro de un año de todos años y puede cambiar como digo es una navaja de calidad a un precio económico y la verdad que aquí nos gustan las navajas tácticas con apertura rápida este modelo este modelo os va a gustar y mucho si la queréis comprar os voy a dejar como siempre hago la liga para la compra en el primer comentario fijado y en una pestañita que va a salir por acá arriba que va a poner cómprala aquí compañeros si os gusta el contenido de nuestro canal de youtube recomendados que os suscribáis que le deis a la campanita para estar al pendiente de cada vez que subimos un vídeo sigue una notificación un short y en la comunidad de youtube también cada día ponemos productos artículos que directamente si os interesan ponemos el link así que yo creo que total es gratuito yo creo que está muy bien y que os suscribáis sobre todo así que compañeros vamos a ir a esta navaja a la jkr pro 009 diferente a todas las demás dentro de esta gama para mí es una línea completamente diferente vosotros opináis os quiero leer en la caja aquí de comentarios a qué os parece esta jkr pro 009 y compañeros como siempre os digo os leo en todos los comentarios así que vamos a ello vamos a ver esta navaja la jkr pro 009 a ver qué os parece compañeros vamos a ello bueno compañeros pues aquí os muestro como siempre tal y como viene de fábrica vamos a abrir aquí tenemos una protección es de la navaja con bolsa de plástico un gel eso siempre muy bien para la humedad que traigan ya sabéis las navajas o cuchillos una bolsa de transporte y un trapo de franela para lo que es la limpieza que siempre viene muy muy bien esto pues nos lo regalen estos regalitos siempre nos gusta todos los amantes de los filos verdad vamos a dejar todo esto a un lado y vamos a ir directamente lo que nos interesa compañeros le sacamos la bolsa de plástico y aquí la tenéis jkr pro 009 vamos a abrirla fijaros qué bonita esta navaja jkr pro 009 bueno compañeros vamos a pasar como siempre primero a los datos técnicos y luego la opinión personal tiene una longitud de hoja de 9.3 centímetros por una puñadura de 12.5 centímetros total son 21.8 centímetros grosor de hoja 3 milímetros por un ancho de pala de 2.9 centímetros el tipo de punta veis que es una tanto sería ok con un pequeño contra filo en la parte superior y el tipo de vaciado es cóncavo el acabado espabonado como podéis observar y el tipo de acero es el de 2 que tiene una dureza de 59 61 escala rockwell en la parte del lomo tenéis un grip o almenado con un rebaje para que el pulgar vaya mucho más cómodo a la hora de trabajar y el tipo de seguro que trae es el liner loop en la parte de la empuñadura fibra de carbono con acero inoxidable y el anclaje es en tornillería hay en por completo el folder tenemos diablos separadores en diábolos como podéis ver y una en la parte posterior un clip para obviamente para el porte en el cinturón que para que vaya muy seguro en la parte del pomo corta cinturón y rompe cristales típico obviamente de las navajas de rescate y la apertura que tenemos de esta navaja es tipo flipper por aquí por la palanquita y fijaros que ahora sí me salió un poco más rápido ok esta navaja no pesa apenas os diré que 100 gramos unos 100 gramos la verdad que está bastante bastante bien vamos a hacerle antes de adelantarme una prueba de filo de la casa de esta jkr pro 009 a ver cómo viene el filo vamos a hacerle la prueba a ver qué tal viene muy buen filo compañeros muy muy buen filo ok bueno vamos a pasar compañeros a un poco opinar sobre esta navaja vamos a la opinión personal en lo en lo personal pienso que esta navaja se sale como digo al principio del vídeo de lo habitual navaja de rescate muy cómoda muy muy bueno para lo que es para uso de rescate si tienes la mano un poco grande comentaros de que ves que aquí se hace más angosto pero es para la comida para que para comodidad para que vayan la digamos la muñeca un poco más baja la mano un poco más baja y la verdad que bueno se hace bastante cómodo una cosa que muchos molestas sostienen que hemos comentado es porque porque ponen siempre que ese agujeros aquí porque esto afecta obviamente la estructura de navajo o del puchillo yo creo y es como siempre lo digo que es una opinión personal lo hace entre tema estético yo estoy de acuerdo que a veces estos agujeros tan grandes pueden obviamente y deben afectar a lo que es la capacidad de resistencia de la navaja y veo que qué bueno que aunque obviamente como fabricantes buscan que sea estético moderno diferente etcétera pues podrían ser más pequeños o poner digamos otra cosa en lo que hay un agujero aquí pero bueno es mi opinión compañeros en cuanto a estético obviamente está muy muy bonita es muy cómoda con muy buen acero con un dedos muy bueno vais a tener una navaja resistente cómoda y de seguro muy útil para todos vosotros amantes de los cdc es de las navajas de rescate con una fibra de carbono muy buena y la verdad que con un acero inoxidable también acompañado que se hace que esté muy resistente esta jkr pro 009 aquí la conocéis esta gama de jkr pro sabes lo que digo de que esta navaja se sale de lo demás muy diferente a todas las otras tácticas de estas jkr pro en general ok nada más compañeros si esta navaja la queréis comprar si la queréis adquirir os voy a dejar como siempre hago la liga para la compra en el primer comentario fijado y una pestañita que ha salido por aquí durante el vídeo que pone comprarla aquí espero que os haya gustado este vídeo compañeros que le deis un buen like que le deis una buena suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima en el próximo vídeo